planos constructivos de ciertas páginas que hay en facebook de gente que pues hace sus planos y esperando que alguien los ayude de a gratis y me llama mucho la atención como hacen los planos, zona de patio hacen un mini patio así y me he fijado que preferentemente casi todas las distribuciones que hacen la gente que no sabe hacer planos les gusta poner los cuartos de un lado o sea las recámaras las habitaciones de un lado y lo que es la parte social que le conocemos nosotros por ejemplo la sala del comedor, la cocina etcétera y luego meten muchos muros por lo general hay un pasillo aquí que yo le llamo el pasillo inútil así lo van manejando en otros lados entonces es un tema bien interesante vean acá este otro, otra persona que hizo y siempre meten el famoso dormitorio aquí en medio que como que se les olvida que tienen vecinos aquí a los lados no sé en otras partes de latinoamérica menos que están en eeuu pero la mayoría de las casas de latinoamérica están pegadas una con otra una con otra menos que estén en un rancho que pues ahí hay cantidades de metros cuadrados para dar y repartir pero en la mayoría de ubicaciones de latinoamérica pues los terrenos están juntos bardan entonces no hay espacio para dejar un pasillo entonces estos dormitorios muchas veces llegan a estar sin ventilación natural ya haré un vídeo de por qué es importante esto porque la gente como que se les hace fácil y la verdad es que no es cualquier cosita si es importante que dejen iluminación y ventilación naturales y tiene consecuencias entonces por ejemplo de este lado igual otra vez tenemos acá dejó su patio el señor aquí dejó su garage todo techado porque aquí tiene columnas y yo me coba otra vez en medio entonces no es muchas veces y algo que noto es por ejemplo si nos regresamos al primer plano siempre lo pone 6 por 4 3 por 1.5 por 1.1 como quedan números así de números cerrados quiero uno de uno no no necesariamente números cerrados puede ser de 1.20 por 1.80 no un baño entonces no no es así no se maneja así y es importante vean por ejemplo este es otro clásico no cuarto cuarto baño cuarto cuarto güey donde por dónde van así si aquí tienen vecinos como ventilan esto no y así en varios lados así la aplican luego aquí este baño pues no sé si le va a poner ahí un agujero en el techo para ventilarlo y todos estos con domo y aún así los domos para un cuarto como que no porque muchos no tienen ventilación entonces aquí hay un tema bien interesante porque en la modernidad y esto lo saqué de una página que se llama memes de arquitectura social anti homeless tiene dos que tres memes buenos pero lo demás también a veces son de esas páginas que o de esa filosofía que se dedican a a criticar todo y lo que proponen pues todo lo critican entonces ya saben no no se puede ismo y todas esas ondas pero comenta algo muy interesante hablan de cómo por ejemplo dicen ahí le arreglamos la casa está viejita y este es su vivienda vernácula y una cosa es vivienda digna que pues para empezar lo que es digno no se mide no hay parámetros para la dignidad cada quien dirá lo que es digno pero si hay adecuada y entonces pues vean que es una vivienda vernácula no está mal la verdad es que a mí me gusta de hecho la casa quien sabe dónde está dentro a lo mejor le falta piso le falta algo pero tan mal tan mal no está entonces a la viejita pues ya le dije vamos a hacer su casa señora y chingues manda la casa techo de lámina muy caliente entonces la señora tenía aquí pues su techo de no sé si se la llevó el huracán así la verdad es que también eso es lo que hay que ver no no conozco el contexto pero pero si si le cambiaron esta casa por esta sino más y no fue por huracán pues parece que le dieron en la torre a la señora no tiene no tiene ventanas la casa tiene ciertas ventanas con iluminación y pues este techo de lámina pues va a ser un horno a menos que tuviera un techo más abajo de concreto y ese sólo le dé que no creo sombra al de abajo que ya después explicaré ese tema que si se puede lo hacen mucho en antofagasta en chile entonces pues vean no todos esos detalles mucha gente porque los ve así que son materiales viejos de rancho cree que ya están mal pero no y a eso es lo que acontece al tema de este vídeo porque cuando estamos haciendo casas pequeñas las casas pequeñas tienen su chiste tienen su feeling y sobre todo hay una clave muy importante al momento de estarlas diseñando y es esta pausa entonces pues vamos a darle y vean este proyecto pues me gustó la verdad fue un reto los proyectos pequeños son un reto y no es como decir no pues yo quiero un cuarto de 5 por 5 no sé una vez a mí me dijeron en la carrera que si a mí no me cabían las cosas en el terreno que me daba pues no en arquitecto aunque también hay terrenos que te quedas así como de 3 por 10 por así decirlo y que hacer que quepa todo lo que tú quieres está pesadito y más si no traes dinero para invertirle a la obra vertical entonces yo no digo que no se pueda cuando no puedes pues buscas el cómo no y pues muchas veces yo lo que les propongo es que hagan los proyectos en etapas que no que una parte y otra y estos otros otros localitos allá en puebla estos tienen mucho más espacio que este san miguel y les voy a platicar la situación de los dos clientes uno quiere estudios para rentar y el otro quiere lo que son uno como les explico está interesante lo que quiere el cliente él quiere un local comercial para poner su negocio aquí en este lado y aparte dice no aquí pero es que ahorita lo que tengo dinero ya tengo mi terreno y no quiero pagar renta la y me quiero ir a vivir a mis triques y si en el camino me encuentro una novia pues me la quiero llevar conmigo entonces pues quiere lo básico no dentro de su recámara pues su baño su cocina un chingo de espacio para guardar ropa porque las mujeres guardan mucha ropa y los hombres también para que le hacemos al cuento y a lo mejor pues no sé para ponerse a ver su tele entonces eso fue lo que hicimos ahorita estamos en desarrollo ya hubo varios cambios del cliente entonces pues van a ver ahí el edificio medio desbaratado en algunas partes pero en la parte de aquí pues que tenía él yo le puse tienda pero no sé local accesoría si se quieren oír muy nice y en la parte de acá es donde él quiere accesar a su vivienda así me lo dijo yo me quiero meter de un lado hecho hecho yo me quiero meter de un lado y aquí entonces una cocinita mini cocinita con esta tarjita yo normalmente cuando son casas pequeñas y por eso les digo adecuada pero también entiendan que adecuada pues también vamos a tratar de minimizar lo más que se pueda en lo que son los elementos o sea los muebles son importantes también que planes qué tipo de muebles vas a meter y si le vas a meter tu refrigerador de dos puertas chavo pues pues no este proyecto no se va a armar tienes que meter el uno pequeño estufa de cuatro quemadores no de la de seis inclusive estufas de dos quemadores esas las propongo a la gente que no le gusta hacer de comer que literal va pero si él llega y tiene contemplado vivir un tiempo ahí con su esposa pues si va a necesitar más y la tarja pues también hay más pequeñas pero la más pequeña realmente yo siento que no sirve más que para lavar dos que tres copitas para barman los muebles etcétera no y acá si nos vamos de este lado pues ya aquí le dije una pues para que no fríguen porque ahora los colchones son súper delicados entonces si va a ver la tele mejor que se ponga aquí ahí voy una serie de este lado y aquí y es bien importante que preguntemos oye quieres ver la tele en tu cuarto nadie quiere en otro lado no veo tele no sé la mayoría de la gente ve la tele en su cuarto igual los baños a mí en lo personal me gusta darles este estos toques así de que quede ya ya en la bosa de 100 pesos ya ya casi no se usa les digo todavía falta darle varios toques aquí al baño inclusive se puede proponer la idea de que sea todo con con pulido con chucuma y muchos y ya para que no le metas tanto cemento igual los muebles de madera que sean de madera de natural de pino natural se puede y pues va igual hasta la cocina puede ser toda de cemento y se le meten unas puertas de madera de pino entonces que en qué está lo adecuado que se adecua a tus necesidades y en base a esas necesidades pues qué tipo de cama quieres una cama matrimonial mucha gente se va por lo que va a meter etcétera etcétera todavía el cliente aquí en revisión me puede decir sabes que yo no quiero tanto closet pero lo dejo porque muchas veces uno tiene que ir supervisar o sea ver más allá porque muy probablemente si va a meter a su esposa pues va a decir sabes que ese pinche closetcito a mí no me sirve para nada méteme otro más grande y ahí está el espacio contemplado tenemos que vernos muy inteligentes y en este caso estos que son tres espacios vean que es muy diferente planear para un cliente que ya más o menos sabe lo que quiere a otro que acá estoy de este lado pues que no sabe que sólo le va a pretender le va a rentar entonces aquí es donde yo cambio un poco la jugada vámonos a esta parte de la fachada aquí de entrada le hice tres propuestas una está en espejo y si nos vamos a la planta a ver déjenme regreso a la planta pues todos tienen su cama tiene su sala obviamente esta es una esquina aquí si hay vecino entonces aquí pues la idea es que tenga sus ventanales a mí me gusta meter ventanales grandes porque te da esa sensación de que no te estás encerrando ahí yo sé que hay gente que ahora está muy de moda eso de no para que tengas privacidad si quieres privacidad cierra la cortina ya porque finalmente tienes que ver y tienes que iluminar un espacio no puedes dejar una micro ventanita que que al final pues va no y aparte pues el tema está en que si se da una psicológicamente tener un espacio así abierto da una sensación de amplitud que bien podríamos invertir hacia un lado pero el balcón a veces es necesario para ciertas actividades para ver etcétera entonces esto este este espacio que que es un balcón luego luego lo usan hasta para atender su ropa entonces por eso lo pensamos así y las diferentes propuestas van pues con cocina así todo hacia un lado con cocina en península y cocina en isla de este lado entonces tú lo puedes ir adecuando el espacio y en este caso es un cliente porque quiere quiere él hacer unos locales comerciales esto es un proyecto totalmente comercial inmobiliario es una persona que está en eeuu entonces quiere invertir ahí en su lugar de origen muy probablemente también si puede se va a ir a vivir en uno de esos y aquí pues bueno vemos los locales comerciales muy simples acá son locales pequeños no son tan grandes de hecho ya les había hecho un vídeo de costos y aquí en esta parte pues vean este mueble inclusive hay que pensar también en que los muebles no tienen por qué ser estáticos entonces podemos pensar en cierta movilidad y decir sabes que pues si algún día invito a alguien no sé la chava que te gusta pues mueves un poquito el mueble y ya no ven tu tiradero que siempre dejan en la cama dejamos yo era de esos ya ya me alinearon entonces puedes tener esta parte y bueno pues como es esquina pues ves ahí lo que a los lados si quieres sobre todo si renta un hombre pues muy seguramente le vale que lo ven los vecinos a las mujeres son más pudorosas y obviamente ellas no no quieren le ponen las cortinas y se acabó pero la sensación de que no estás encerrado en una casa pues es primorosa y bueno pues tienes bastante cocina tienes un área que te sirve de comedor etcétera no mientras en este lado en el que sigue y es lo mismo o sea tú cuando estás en diseñando en pequeño pues tienes que ver medidas de los muebles las mesas que vas a meter que que circulación no es nada más ver a pues si quiero muebles y quiero una mesa y un comedor si cuánto pues cuánto le vamos a dejar cuánto es lo mínimo más o menos 30 centímetros que ya se les he platicado en vídeos donde hablamos de lo que son las medidas antropométricas que es la medida del ser humano antropo no sé no 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 soy tan versado en etimologías grecolatinas pero creo que la palabra antro antropomorfo significa forma de hombre entonces antropométricas pues medidas del hombre y acá pues te alcanza perfectamente a hacer a meter una mesa de comedor etcétera y otra cosa que les digo yo cuando ustedes están por ejemplo en este caso este proyecto no es para un cliente en específico es para es para rentas el cliente final no es la persona la que hacemos el proyecto él lo va a vender entonces tú como vendedor siempre eres un emisario si a ti no te convence lo que estás construyendo o lo que tienes que promover pues muy difícil que lo vendas te tienes que estar convencido que tu producto es el más chingón para que lo puedas vender bien a menos que quiera ser un vendedor de esos maletas que que se dedican a hacer muchas mentiras pero de cierta manera también pues aquí vas a ver todo no y aquí quedamos pendientes pues nada más porque aquí de este lado es un espacio bastante grande que muchos pueden decir es desperdiciado yo mismo lo pienso pero quiero ver con el cliente que opina para proponerle ahí un área de lavado cerrarla un poquito con especie de closet y que tenga toda esa parte abierta porque esa es la la premisa no está al no estar en una esquina no tener más ventanas más que la única de acá que es la que le da la mayoría de la iluminación en casa pues sí se siente como y a mí me gustan aparte los ventanales grandes porque te sientes en una terraza dentro de tu casa no es la idea de ver cierto paisaje ya sea que le quiere el sembrar unos arbolitos o poner una no sé unas plantas de teléfono también son muy básicas igual vean los acabados este ya está más elaborado más detallado en que les ponemos su nicho sus acabados de cemento pulido o de chucum o de estuco y de este otro lado finalmente era el último modelo igual entramos por aquí vean que la cocina está pegada a este baño y aquí se puede colocar una isla hay gente que no le gustan las islas porque se les hace mucho espacio expresado pero aquí puedes meter más bancas y la isla te sirve de mesa tanto de trabajo como de para comer con los invitados nuevamente les mostraba yo este este mueble que puede uno meterle unos rodamientos para ver pues darle más amplitud al espacio en el momento que quieras darle más amplitud inclusive lo puedes pegar a este muro de aquí o sea no 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 necesariamente tiene que estar así vean si hacemos el ejercicio no necesariamente tiene que quedar el mueble ahí pegado pues lo rotamos ándale se pone lento el este cuando grabo vídeos tengo muchos programas abiertos y si se le cuesta a mi gordita agarrar la onda pero mira ya pones el mueble ahí o del otro lado como tú consideres todos nos tienes un tienes un lado u otro para circulación y ya te queda el espacio amplio con unos rodamientos fáciles acá por ejemplo vean que el sillón también le pusimos un acceso a la mesa y bueno pues inclusive acá este hueco que de la fachada y podemos dejar varios este entre paños y otro tema también es muy básico si tú quieres ahorrar dinero y este es este proyecto vino de otro vídeo en donde documento este otro proyecto por unos locales de Tlaxcala que igual el cliente pues lo está haciendo poquito a poquito y de este lado pues si no recuerdan aquí metimos la escalera de este lado por aquí subían a la parte de arriba los que van a vivir está pensando en hacer unos estudios para estudiantes y yo les comentaba que se pueden ahorrar un muy buen dinero si ustedes quieren hacerlo estilo industrial inclusive el mobiliario hay que pensar en qué mobiliario está muy de moda el mobiliario de cemento si nos vamos al pinter es para que vean vean esta barra que bonito se ve no tiene por qué ser algo feo obviamente el demonio esté en los detalles y hay que tener mucho cuidado de cómo la combinas de cómo la dejas el tipo de acabado que le das a los muebles que le vas a poner eso también es muy 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 importante vean que hasta le meten un bote de basura ahí y pues es cemento obviamente que dejar ciertos detalles vean que estos huequitos para la basura son muy buenos y no se ve el bote de basura todo feo entonces todo depende cómo la combines y lo integres parte de nuestro trabajo como arquitectos y porque si no miren expectativa y realidad la verdad está no como que te quedas de cierta manera no luce porque le falta contraste es lo que yo yo veo aquí como las tarjas son de de acero pues se pierden no en cierta manera es inoxidable vean que aquí no se ve mal porque hay cambios de color hay contrastes entonces eso es es algo muy favorable y otra cosa que que vimos en este proyecto pues también por ejemplo el uso de la madera que que aquí era pino natural entonces pues la idea que puedes meter unas tablas este detallito para aquí para el escritorio muchos detalles que pues les digo ya lo comentamos en el otro vídeo y pues también les digo es vivienda adecuada porque se adecua a tus necesidades si tú tienes diferentes necesidades por ejemplo ese es el tema con las viviendas de infonavit que no están adecuadas a las necesidades de la gente nada más las proponen sin saber entonces este tipo de viviendas cuando las usan para rentar así etcétera que lo es un cuete porque muchos se quejan rentan loft y los rentan bien caros no no tiene por qué ser así ahora sí que a mayor oferta pero cumple para una pequeña pareja que está recién viendo qué onda si se van a vivir con los dos juntos y ya después casarse o para un estudiante o soltero no que vas a trabajar está rentando un tiempo pues esto es más que suficiente yo les platiqué el caso de otro cliente que hizo unas cosas medio feas no me quiso llamar pero pues la idea era hacerle algo más más bonito y pues no no pegó el cliente como que se le hizo caro no sé este la verdad que no no son caros mis servicios pero pero ya cada quien y entonces pues la verdad es que puedes hacer cosas muy bien y muy baratas sin mucho dinero y obviamente adecuándolas a las necesidades y antes de estar pensando quiero un cuarto de 4x4 de 3x3 de 3x5 de 6x6 que es lo que luego piden piensa qué tienes de muebles qué es lo que quieres hacer a qué te vas a dedicar qué qué eres tú eres un entrepreneur eres un número digital eres un ingeniero que llega en las noches y nomás va a dormir cocinas mucho te gusta hacer de comer ahí en tu casa pues a lo mejor aquí montas tu cocina fantasma y bueno pues a lo mejor este te puede servir bastante bien aquí para cocinar cosas chonchas y grandes o a lo mejor eres no pues una persona que viene acá con sus amigos de repente los fines de semana pues se sentan todos ahí en el comedor a ver y ya pues si quieres te traes a la novia y a ver películas o de todo saber que no realmente es un diseño los muebles se diseñan en base a los muebles en base a las necesidades y no que si es de tanto por tanto y bueno pues ya ni hablemos de bioclimática y un montón de factores que por ser un vídeo corto ni tan corto pues no les puedo mencionar así que yo soy el arquitecto jesús arroyo espero que esto les haya servido para tomarlo en cuenta cuando quieran hacer una pequeña casa algún departamento etcétera etcétera abajo les dejo los datos de contacto de su servidor en caso de que quieran algún proyecto de no se olviden de darle like suscribirse y muchas gracias a todos sus comentarios que siempre nos ayudan a mejorar y bueno pues a ver nuevos temas que quieran ustedes conocer hasta luego vamos a ver